Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? No, 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 no está bien. No hay coche, no hay coche hoy. Bueno, buenas noches y bienvenidos al programa. El Congreso de los Diputados se ha modernizado y ha instalado ordenadores con Internet en los escaños. Yo pensaba, digo, ¿y qué sistema operativo usarán? ¿El Windows ZP o qué? Lo que es seguro es que cuando el presidente diga aquello de se abre la sesión se va a oír. ¡Eh, eh, qué guay! Vale, buenas noches. Hasta mañana, adiós. ¿Te imaginas un programa así cortito? Oye, que pasaría muy bien, ¿eh? No, 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 vamos a hablar de este tema que nos interesa. Esta reforma ha afectado también al exterior del Congreso. Vean estas imágenes, por favor. Ahí vemos a... Exacto, los leones con ratones. Eso es un ratón, ¿eh? Bueno, es un ratonazo. Si leones, ratones, todos quieren ser los campeones, ¿no? Bien, eh, digo yo, digo yo, no, por favor, no pon esto, no. Bien, bueno, bien. Prometo que el nivel va a ir subiendo, a ver si podemos. Digo yo que para ser diputado ahora se pedirán conocimientos de informática a nivel de usuario. Eh, claro, los que más ventaja van a tener son los diputados de Izquierda Unida, que llevan años ya manejando el PC. Este es mío. Este es mío. No, va, es flash. O los del PP, que ya se ha instalado la tarifa zaplana, ¿eh? Que permite replicar al gobierno 24 horas de todo el día, ¿eh? Al doble de velocidad. Venga, 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 venga a replicar, venga. O incluso, sí, sí, bueno, el ministro Bono hace ya tiempo que está en esto porque ya tiene su propio blog. Blog. ¿Saben los blog? Ahora todo el mundo tiene blog. Pues bueno, también tiene un blog. En cambio, a otros diputados, eh, sí, bueno, si ha gustado algún, alguien, pues ya estoy contento. No, 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 otros diputados, eh, esto de la informática ya les pilló un poco tarde. Como por ejemplo, la bordeta. ¿Saben ustedes la bordeta? Eh, sí, claro, que lo primero que preguntó dice, señor presidente, si mi ordenador tiene virus, ¿hay que hervirlo como los biberones? ¿O qué? Dice, no, avise usted a informática. Vale, vale, vale. O como Celia Villalobos, que dijo, cuando escribo el password me salen asteroides. Dije, no, dije, asteriscos, asteriscos. ¿Hay asteriscos? Bien, la informatización del Congreso va a tener muchas ventajas. Por ejemplo, que, que, no sé, tú la cagas con la gestión de los incendios y se te quema en medio Galicia. Bueno, pues le das, control al dimitir. Es control al... Es control al dimitir. ¿Cómo les gustan las dimisiones, eh? Sí, público bronca, sí, fuera, todo el puto fuera. No, 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 a ver, a ver. Que la ministra de vivienda, por ejemplo, viste mejor que tú. Pues tú le mandas, desde otro escaño, un virus. El I love you. I love you. Ella lo abre. ¡Ay, se me ha roto! Bueno, tener un ordenador en el escaño, cuidado, que hay una vocal ahí muy complicada, también servirá para liberar... Es verdad. ¿Dónde vas? ¿Al escaño? ¡Esa, esa cogía, esa! Coja bien la, coja bien la cuando pronuncie escaño. Bien. También puede servir para liberar tensiones. Tú estás ahí, usted, qué debate más pesado. Le das... No me entiendan mal, porque dice que van a obligar a los diputados a tener las dos manos encima de la mesa, eh. Sí, 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 sí. Y va a pasar un señor por detrás, eh. A ver, los del PP... Quítate la página. Bueno, me refiero a que puede servir como terapia antiestrés. Por ejemplo, Aceves, una persona estresada, se lo hay que verlo, y cuando sale de casa sale estresado. Sí, 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 sí. Aceves ya le ha puesto a sus archivos, el tío, los nombres de los políticos del PSOE. ¿Por qué? Así cuando quiere borrar uno, el ordenador le pregunta, ¿quiere mandar Zapatero a la papelera? Y él pone, sí. Y le da un placer, lo ha confesado. Bien, las conversaciones en los pasillos también van a cambiar, ya me imagino a Rajoy, intercambiando programas pirateados, eh, pues no sé, Yamazares, Yamazares, mmm, viene aquí, viene aquí, Yamazares, viene aquí. ¿Cómo se instala el Opposition 2000? Y el otro, tú dale el botón de no a todo, que es lo que hacemos nosotros. No a todo, no a todo, bien. Bueno, está claro que nuestra clase política ha entrado ya de lleno en la era digital, de hecho siguen eligiendo muchos cargos a dedo, o sea que lo digital ya lo tienen de hace tiempo. La única duda es, van a informatizarlo todo, porque hay una pobre señora, una señora que está allí, no sé si se han fijado ustedes, en la mitad del Congreso, hay una señora con un aparato, con unas teclas muy gordas, con un rollo de papel como de váter, colgando, que parece una cajera del Carrefour, o una espía torpe, ¿no? Entonces, pónganle un ordenador a esa mujer, por favor. Sí, bueno. Claro, a ver si todo el mundo va a ir con sus cosas y la mujer... En fin, esperamos que esta reforma sea de provecho, y si sus señorías se portan bien, el próximo curso les van a poner una Playstation 2, a ver si así van más al Congreso. Muchas gracias, espera, cerrar sesión. Gracias.